La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que en 100 días que lleva su administración, se han tenido logros que no se alcanzaron ni en 6 ni 12 años, como es la creación de una Agencia Digital de Innovación Pública. En 3 meses, en 100 días de gobierno han logrado lo que no se logró en 6 años, en 12 años de gobierno. No solamente la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, sino distintos procesos que hoy ya son distintos en la Ciudad de México y que tenemos en el futuro cercano, es decir, en este mismo año, poderlos llevar a cabo todavía con mayor promoción. Al participar en la inauguración del seminario, el futuro del gobierno en la era digital, La funcionaria capitalina destacó que entre los proyectos en los que se trabaja están la creación de 25.000 puntos de conectividad gratuita en la ciudad, la simplificación y digitalización de 50 trámites y servicios, así como acciones que transparenten y permitan el ahorro de recursos. Por ejemplo, es la creación de una plataforma de contratos públicos que digitalice los procesos. Esa plataforma ya es una realidad en la Ciudad de México y va a seguir evolucionando para poder llegar a la compra y a la contratación de obra pública a través de procesos digitales que nos permitan además llevar una trazabilidad de qué funcionario público hace qué movimientos para que la ciudadanía, no solamente el propio gobierno, pueda tener claridad y transparencia en los procesos que realiza el gobierno. Cada uno de los postes que existen actualmente en la ciudad, a finales de año, va a ser un centro de conectividad a 50 metros de radio. Todos los hospitales van a tener, todos los hospitales públicos que administra el gobierno de la ciudad, van a tener conectividad no solamente para los trabajadores de la salud, sino para los propios usuarios de los servicios de salud. Prácticamente todas las escuelas lo van a tener y no solo eso, sino 300 centros comunitarios de la ciudad que estamos creando en la ciudad van a tener esta conectividad pública, además de plazas y otros espacios o el propio metro de la Ciudad de México. Finalmente, señaló que la digitalización debe verse también como una herramienta para erradicar la corrupción, mejorar la relación entre el gobierno y sociedad y generar mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Si no vemos la digitalización, para qué, por qué y hacia dónde nos lleva, y la vemos per se como si fuera un fin en sí mismo, me parece que pierde el elemento fundamental de lo que queremos construir. Notimex